¿Qué cuadros? Es la imagen del día que no se producía desde hace 401 días. Ya se puede estar sin mascarilla en exteriores, sin embargo, la mayoría de los andaluces han salido a la calle con ella puesta porque la incidencia en nuestra comunidad es muy alta. También estamos en el momento ahora que está subiendo la cosa un poco, ¿no? Hay que tener un poquito de cuidado todavía. Hasta que no haya más vacunación, estaremos más seguros todos con la mascarilla. Yo la llevo, cuando veo que hay menos gente, me la bajo un poquito, respiro un poquito más y me la vuelvo a poner, pero quitármela por ahora no pienso. Yo la voy a seguir llevando. Yo no me la voy a quitar de momento. Cuando sea la cosa un poquito más clara, más vacuna, podríamos intentarlo, ¿no?